Saludos para todos mis camaradas, nos vamos a ir con una prueba de sonido con esto que se llama Viva el Amor Atentamente los caballeros de oriente en la pista Corinto Morazán, venga dice Viva el Amor Cuando vive el amor, el amor, viva esta vida que crea de Dios Yo no con error, no con error, no con error, es la lucha de un gran vencedor Y que vive el amor, vive el amor, viva la grandeza que haya en el amor Soy un poema, un poco apasionado de andar Y que las cosas se derren un poco de felicidad Y que ser un poco nuevo y todo valor y cantidad Cuando vive el amor, el amor, viva esta vida que crea de Dios Yo no con error, creo que nunca hay un gran vencedor Porque vive el amor, vive el amor, viva la grandeza que haya en el amor Y que el amor, viva el amor, viva el amor Y que el amor, viva la grandeza que haya en el amor Viva, viva el amor Viva, viva el amor